Yo llegué acá por un tema de venir al kinesiólogo, a rehabilitación por los pulmones. Sebastián me dijo, me preguntó si yo quería venir. Entonces esto a mí me ayudó un montón, la verdad que es como mi casa. Yo el día que no vengo acá es como... Este es un convenio entre el municipio y el hospital, los profesionales provienen del hospital para que el funcionamiento del SET sea pertinente. Este es el sector de rehabilitación donde hay una psicóloga, fonoaudióloga, kinesiólogo. Y se hacen las interconsultas necesarias según el caso con asistente social o los profesionales del hospital. Y luego se encuentra el sector donde funcionan los talleres terapéuticos. Y bueno, vengo a hacer muchas cosas lindas acá, porque muchas veces estuve haciendo un montón de cosas lindas. Ahora me traen un gatito que yo lo hice también, que es parecido a este y tengo este que también lo hice acá, en el SET. Bueno, la atención que brindamos acá en el SET está orientado a que las personas vuelvan a reinsertarse socialmente, laboralmente, desde lo recreativo también. También, en función de la discapacidad que presenten o la limitación motora cognitiva que ellos tengan. Hay un equipo técnico de profesionales que pertenecemos en su mayoría al hospital. Y trabajamos en conjunto, de manera interdisciplinaria, para lograr los objetivos en cada una de las personas que atendemos acá. Yo vengo a hacer un montón de cosas y me gusta venir porque yo soy otra ahora. Bueno, esta es la sala de neurodesarrollo y estimulación temprana. Como pueden observar, se encuentra la psicóloga trabajando. Y es un espacio para atención a niños, específicamente, con todo el equipamiento necesario para llevar a cabo los tratamientos. Empezamos a pensar la mirada de la psicología en todo lo que pasa acá en el SET. Los chicos transitan talleres, se arman grupos entre ellos, pasan cosas con las personas, pero también pasan cosas cuando las personas se relacionan. Unas con otras, con un docente nuevo que entra, con la actividad que por ahí a veces es difícil o es desafiante. Con pensar en un trabajo, que acá en el SET van apareciendo oportunidades de trabajo. Con las familias que tienen que acompañar a los chicos en una etapa nueva, porque el SET es justamente algo distinto de la escuela a la que la mayoría de los chicos estaban acostumbrados. Entonces, bueno, en todos esos procesos interviene el psicólogo pensando no solamente en atender a uno por uno en lo individual y cuando tenés un problema, sino compartiendo las actividades. Eso es lo lindo que tenés, que de repente comparto un desayuno como me pasó esta mañana, o comparto un taller, o comparto una reunión con todas las familias y todos los padres. Así también cuando está pasando algo en particular con uno de los jóvenes, con alguna de las personas que viene, se da un enfoque individual y privado para que la persona cuente con ese espacio también. Hacer cosas con Sebastián, con la señora Overo. Acá con el profe hago mucho ejercicio, que eso por lo menos a mí, a eso me hace bien a mí y a todos nosotros. Lo que hacemos básicamente en mis sectores, trabajamos con niños de 0 a 3 años, todo lo que es la estimulación temprana, la psicomotricidad, vamos viendo ciertos aspectos que deberían tener en el desarrollo, entre comillas, normal de un niño. Un espacio donde yo puedo encontrarme con otras personas que están en mi misma condición o quizás un poco más grave que yo. Me gusta mucho el espacio porque hacemos actividades como esta que hay sobre la mesa y aparte me gusta el compartir. Pueden asistir todas aquellas personas que tengan o no certificado, porque si no se les asesora en el trámite pertinente que deben hacer para obtener su certificado de discapacidad y luego ya se ofrece el servicio según la necesidad. Este es un corazoncito que le puse a Yanni. Dice este también. Estamos haciendo esto igual. Escribo un poema. Me encanta escribir poema. Me encanta escuchar música. Me encanta cantar. Creo que es un lugar, en principio, que ellos sienten que les pertenece. Un lugar de pertenencia. Un lugar de pertenencia y a la vez es un lugar especial a donde una persona que quizás tiene una dificultad, una discapacidad, una limitación, va y sabe que se va a buscar el apoyo que esa persona necesite para que se siga desarrollando. Entonces es como si fuera un lugar donde ellos se encuentran, se sienten queridos. Las personas que vienen encuentran que se buscan las oportunidades para que se encuentre la oportunidad con la persona. Gente que por ahí tiene los mismos problemas psicológicos que tengo yo, que ya lo estoy superando día a día. Y espacios donde se puede dar esto es bueno para la gente porque en este pueblo hay mucha más gente, aparte de donde estamos nosotros, que necesitarían estar acá. Es importante hacer notar y contarle a la gente de Villa Langostura que este espacio para la rehabilitación cuenta con un equipamiento que está en el mejor nivel, tanto en cuanto a las características físicas del espacio y las adaptaciones desde los ingresos, los baños para las personas con discapacidad, al material propio de rehabilitación. Estamos realmente en un alto nivel. Tengo todo el apoyo de los compañeros, psicólogas, María Luisa, o sea todas, todos los profesores, todos. Apoyamos uno al otro. ¿Qué le puedo decir a alguien? Que a mí me dé una vida más, tengo una oportunidad más de vivir. Bueno, la gente está muy contenta en lo que hemos recibido, las familias que se han acercado ya al SET, familias de las personas que están asistiendo, familias de personas con discapacidad que han venido a preguntar qué se está haciendo acá, cómo se está llevando a cabo, a contarnos su caso en particular en base a ese relevamiento de datos que estamos haciendo, estamos brindando diferentes ofertas. Realmente se hizo una apuesta fuerte en el área de discapacidad. Ya venían con muchas inquietudes, con mucha necesidad. La demanda de la gente hacía también que se creen opciones, oportunidades para las personas adultas, las personas mayores que tienen una discapacidad ya sea intelectual, motriz, sensorial, mixta. Bueno, como pudieron observar, estas son las distintas actividades que se realizan en el SET, en el taller de arte, de costura y reciclado, en computación. La idea también es hacer tarjetas para Navidad y empezamos a utilizar programas de diseño, con lo cual de a poquito esto como va creciendo, la idea es tener otras computadoras que brinden mayor posibilidad para aprender nuevas técnicas. Este, además de ser un espacio para poder realizar distintas actividades, que el objetivo es a fin de año hacer una muestra para poder vender y que los chicos, como comentaban, tuvieran algún ingreso. El objetivo es también brindar este espacio de contención y de apoyo a través de las distintas actividades que el SET ofrece. Y de a poco, de acuerdo a las distintas ideas, también ofrecer distintos tipos de servicios. Esto es lo que actualmente se encuentra funcionando y bueno, esperamos que participen aquellos que deseen o que también pueda venir a la muestra para ver las producciones que pudieran observar. Municipalidad de Villa La Angostura